En mi casa fui Cecilia. En Nicaragua, Mariana. Aquí soy Tamara. ¿Esto? La mitad de las personas que conozco han muerto. Me fui de mi casa con un dibujo de mi hija. ¡Qué lindo! Me gustaría que un día le explicaras por qué hicimos todo esto. ¿Por qué su mamá estaba detrás de un pañuelo rojo? El Frente Patriótico Manuel Rodríguez nació para constituirse como el brazo armado del pueblo en su lucha contra la tiranía. Cuando al pueblo lo atacan con balas... ¡Somos culiados! ...el pueblo no puede defenderse con consignas. El operativo está aprobado, compañeros. Vamos a matar a Pinochet. ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Bienvenidos a la Operación Siglo XX. Espero que esta no sea la última bienvenida que les hago. Y si es así, espero que haya valido la pena. Quisimos tomar las armas para liberar a Chile. Un emboscado. Nos van a masacrar. Para cambiar la historia. Si le toman detenido, ¿tú qué crees que va a pasar adentro? La de nuestros hijos y la de sus hijos. No puede ser que no te revintáis de nada. ¿Y tú, Ramiro? ¿Dónde está tu familia? Tu hija. Te podrá perdonar. Los vencidos ganan a manos llenas. Los vencedores se arrastran en el suelo. Mañana vamos a hacer un acto de amor. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!